Hola a todos, en este vídeo voy a hablar de qué podemos hacer si tenemos la piel con granos o con tendencia a que nos salgan granos o piel así muy grasa cómo podemos solucionar este tema con métodos concretos y naturales Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es usar limpiadores que limpien bien pero que no sean demasiado agresivos entre los que van bien para el acné y los granos pues están los jabones de arcilla, de glicerina, de propóleo todos estos los encuentras en farmacias o en herbolarios también en farmacias y herbolarios encuentras los jabones de azufre estos van súper bien sobre todo si tienes la piel muy grasa si no te gusta usar este tipo de jabones puedes ir a la farmacia y comprarte una crema limpiadora específica pues para tu tipo de piel, para piel grasa, para piel con granos tienen cremas limpiadoras muy buenas y luego también tienen cremas hidratantes muy buenas específicas para cada tipo de piel otras cremas que puedes usar son las que venden en herbolarios porque son cremas muy buenas que suelen estar hechas con ingredientes naturales y van muy bien para la piel para una alternativa más natural puedes usar aceites por ejemplo el aceite de jojoba, el aceite de avellanas van genial para una piel grasa con tendencia a que te salgan granos ya que absorben el exceso de grasa, sobre todo el de jojoba va genial el aceite de argán también va muy bien para una piel con acné ya que regenera muchísimo la piel y también cicatriza te va a ir muy bien el aceite de argán otra alternativa natural que os va a ir muy bien es el aloe vera puedes encontrar cremas de aloe vera o gel de aloe vera pues en farmacias o en herbolarios el aloe vera la verdad que va estupendamente porque es hidratante, calmante, regenerante, desinfectante, cicatrizante va estupendamente para una piel con granos o con tendencia a que te salgan otra alternativa es tener la planta del aloe vera en casa la verdad que son fáciles de encontrar, las venden en muchos sitios fáciles de cuidar y va estupendamente ponerte el gel puro de la planta en la cara si tienes estos problemas aparte de todo esto habría que esfoliar la piel sobre una vez por semana puedes usar bicarbonato que lo puedes encontrar en cualquier supermercado mezclado con agua el bicarbonato y agua te va a dejar los poros completamente limpios deja la piel genial entonces lo que haces es simplemente mezclar bicarbonato y agua partes iguales más o menos hasta que quede una pasta homogénea haces un masaje circular durante unos minutos y te aclaras abundantemente con agua si tienes una piel con muchísimos granos cuidado con estas peelings, con estos esfoliantes que son con partículas porque te pueden dañar los granos ya que estás rascando con unas partículas entonces si tienes ya la piel con muchísimos granos debes usar esfoliantes químicos con ácido glicólico o con ácido salicílico que esto los encuentras en cualquier farmacia bueno y ahora lo que os voy a poner son mascarillas concretas que podemos usar que nos van a ir genial para prevenir los granos y disminuir los brotes que ya tenemos y luego que tónicos nos pueden ir bien los tónicos ya sabéis que los podemos usar pues después de la crema limpiadora o después de hacernos una esfoliación o después de hacernos una mascarilla en la cara antes de ponernos la hidratante los tónicos que nos van muy bien son el tónico de rosas, de agua de rosas que lo encuentras en cualquier herbolario y luego tónicos que nos podemos hacer nosotros en casa por ejemplo un tónico de manzanilla tónico de té verde tónico de tomillo estos tres nos sirven estupendamente y simplemente los podemos hacer en nuestra casa haciéndonos una infusión de estas plantas dejándola enfriar y aplicarla con un algodón y una de las cosas que van mejor contra los granos es el aceite de árbol de té que lo encuentras en cualquier herbolario sería aplicar sobre un grano que ya tenemos o sobre un brote de granos un poquito de aceite de árbol de té por ejemplo con un algodón o con un palillito de estos de los oídos lo aplicas en el brote de granos o en el grano en concreto que tengamos tratando de que no toque demasiado la piel de alrededor el aceite de árbol de té es antiséptico antibacteriano y cicatrizante no es que te vaya a quitar el brote de granos de un día para otro pero lo calma y lo reseca muchísimo y te baja la inflamación lo ponemos mejor por la noche al día siguiente ya verás que ese grano tiene muchísimo mejor aspecto y si lo seguimos poniendo te los quita muy pronto si tienes una piel así con bastantes granos por todo o con mucha tendencia que te salgan granos que ves que te están saliendo a cada momento puedes usar de continuo el aceite de árbol de té simplemente añadiendo una gotita de aceite de árbol de té a la crema hidratante o nutritiva que te vayas a poner ese día por la noche le añades una gotita justo a la dosis que te pones ese día y te la distribuyes por todo el rostro también puedes añadir esa gotita de árbol de té pues por ejemplo a la aloe vera que te estés poniendo como hidratante o al aceite de jojoba o de avellanas que uses como hidratante si no encontramos de ninguna manera aceite de árbol de té ningún herbolario porque hay gente que me lo dice puedes usar de igual modo el aceite esencial de lavanda lo puedes usar de la misma manera que os decía que se usa el otro el de lavanda es antibiótico antiinflamatorio es calmante y limpia y previene el acné bueno y ahora ya vamos a hablar de que podemos tomar vía oral para mejorar el aspecto de una piel con tendencia a que nos hagan granos o que ya tiene granos una cosa que va genial es la levadura de cerveza la venden en herbolarios en forma de comprimidos o de copos otra cosa que podemos tomar es ajo el ajo es un antibiótico natural y combate las infecciones por lo que si tenemos granos nos va a ir genial para esto también la cebolla va genial por su azufre la cebolla nos va a ir genial también para mejorar el aspecto de una piel con granos hay dos plantas concretamente la bardana y el pensamiento son dos plantas digamos específicas para mejorar el aspecto de una piel con granos o con tendencia a que te salgan la bardana y el pensamiento las puedes encontrar en farmacias o herbolarios en forma de cápsulas también la puedes tomar si quieres en forma de planta haciéndote infusión pero en cápsulas el efecto es más rápido mejoran muchísimo el aspecto de la piel ya veréis otra cosa que ayuda muchísimo es tomar cosas depurativas o sea cosas que depuren el cuerpo porque cuanto más sano tengamos el cuerpo y más depurado por dentro cuantas menos toxinas tengamos pues mucha mejor salud tendrá la piel y más limpia y más tersa y más oxigenada estará con lo cual los granos van a mejorar ostensiblemente ¿qué podemos hacer? una cosa es tomar un zumito de limón mezclado con agua todas las mañanas a levantarnos de verdad que esto mejora muchísimo el aspecto de la piel yo lo comenté en otro vídeo y gente que lo ha hecho lo ha notado muchísimo en poco tiempo y otra cosa es ir tomando plantas depurativas plantas en infusión ¿vale? ir tomando infusiones de plantas depurativas para limpiar la piel por dentro por ejemplo la cola de caballo el diente de león el abedul esto te va a ir muy bien también ya verás si vemos que los granos siempre siempre nos salen en el mismo sitio que es barbilla y mandíbula siempre por aquí incluso en los alrededores de la boca que no nos salen en otros sitios de la cara esto es indicativo de que tenemos un problema hormonal un problema en los ovarios o cualquier cosita no hace falta que sea nada grave para nada pero siempre que sales solo en esta zona los granos es que es por tema hormonal con lo cual lo que vas a hacer es tomar aceite de onagra en forma de perlas lo encuentras en cualquier farmacia o en herbolarios además el aceite de onagra regula las reglas regula todo el tema hormonal hace que tengas menos dolores en las reglas que no tengas el síndrome premenstrual o sea te va a ir estupendamente bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido que os haya gustado un beso enorme y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!